Estamos trabajando con la Intendencia también en este sentido y bueno, con los últimos detalles ya tenemos el lugar, tenemos las camas, tenemos todo lo que se necesita para que sea un lugar habitable para mujeres y niños. Y bueno, estamos en últimos ajustes de lo que es la operativa diaria del funcionamiento. Reunión con INAHU pendiente para el viernes, porque como va a haber niños, lógicamente que INAHU tiene que ser parte de este proyecto. Y bueno, en breve estaremos dando la linda noticia de poder atender a mujeres y niños. ¿La modalidad será parecida, el de refugio de hombres? Sí, también estamos en el armado del protocolo. Y bueno, pero sí, el funcionamiento, la idea es también que haya un determinado orden en el lugar y un reglamento de convivencia. y bueno, y que sobre todo lo que nosotros queremos que en este lugar, tanto los hombres como las mujeres y los niños, tengan contención. Ese es el trabajo que hacen los técnicos. ¿Qué capacidad tendrá la plantación? Aproximadamente 15 personas van a entrar en ese lugar. ¿Esto es 15 con sus hijos o en el total? 15 en total, 15 personas en total. ¿Lugar cístico ya de ahí, dónde será? Hasta que no esté todo confirmado, prefiero reservar el lugar, pero sí es, es bastante cercano el centro. ¿Cuándo quedaría habilitado aproximadamente? Y bueno, estamos trabajando en esta semana y la semana que viene en eso y esperamos lo antes posible poder informar de la apertura del lugar.